Alba en pena, tanto pardo veo, veo Los cartuchos, azucenas, cuanto un aldo merodeo Un cuartucho, la venena, otro pardo más comeo Un pulchón, a la cena, más de un dardo ninguneo No te escucho, sombra, pena, gato, pardo que mareo Un cerdo y yo me venena, tan bastardo reboteo Adicto, más que llena, a la cargo jamás feo Siento mucho otra escena, un retardo el recreo No te escucho, no te escucho, no te escucho No te escucho, sombra, pena, gato, pardo que mareo Un cerdo y yo me venena, tan bastardo reboteo Adicto, más que llena, a la cargo jamás feo Siento mucho otra escena, un retardo el recreo Muchas gracias Para decirlo